Hola familia, soy Acción desde El Salvador. Para todas las personas que ven mi canal o siguen mi canal y les gusta mi contenido, bienvenido. Segundo, espero que les guste y si les gusta denle like y suscríbanse. Bueno y ahorita vamos a comenzar ya con la entrevista familia. Bueno, buenas tardes, que tal, como estás? Si, muy bien. Bien, bien, bien. Me gustaría saber, este traje típico, a quien o a que representa, por favor? Más que todo a nuestros antepasados. Tus antepasados, ok, de Ecuador, o sea que tú eres ecuatoriano. De los Andes, más que todo de los Andes. Ok, o sea que tú eres ecuatoriano y tú eres del norte de la capital de Ecuador. Si, al norte. Al norte. Me gustaría saber, tú hablas dialecto. Si. ¿Qué dialecto es el que hablan ustedes ahí en Ecuador? Kichwa. Kichwa, digamos, digamos que, o me imagino que no solamente este dialecto hay, dependiendo del lugar a donde están los demás personas o indígenas, hablan diferente dialecto, o todos hablan el mismo. Donde yo vivo, Otavaro, pues, el Kichwa. Se habla del Kichwa. Bueno, la verdad que el traje me parece bastante bonito y bastante espectacular. Voy a hacer un alejamiento y un acercamiento, ¿sí? Bueno, me contabas, ¿cuánto tiempo tienen de haber venido a El Salvador? Recién estoy un mes por aquí. Un mes. Un mes. ¿Es primera vez que vienen a El Salvador? Ya vengo como la tercera vez. La tercera vez. Y, bueno, me gustaría saber, vamos a interactuar. ¿Qué te parece El Salvador? Sí, más que todo hay mucha seguridad. Sí. Me ha gustado, sí. Y las personas muy amables. Muy amables. Y eso te ha parecido para volver a venir acá a El Salvador. Sí, por eso hemos que todo he vuelto. Sí. Digamos, solamente acá, el Centro Histórico, o han ido a otros lugares de El Salvador, ustedes? Sí, hemos recorrido casi varios lugares dentro de aquí de El Salvador. Ok. A mí me gusta Ecuador. Sé poquito de Ecuador, pero me gustaría saber un poquito. Dime, por ejemplo, en gastronomía, ¿cuál es el plato fuerte para ustedes? ¿Ustedes como indígenas? En gastronomía, como indígenas, pues, hay un plato típico que se cocina ahí. Un animal, pues, es parecido, se lo llama Cuy en Otavalo. Ah, ya lo he visto yo. Se lo llama Cuy, un plato típico de Otavalo. De Otavalo. Fíjate que yo, por ejemplo, acá en el centro de San Salvador, en el Mercado Central, yo he visto que lo venden, pero se aparece al Cuy que ustedes le dicen. Sí, sí. Ajá, entonces, como digo, cada país tiene su gastronomía. Eso representa a nivel nacional a todos los ecuatorianos o solamente a ustedes? A nivel nacional de todos los ecuatorianos. Sí. Todos los ecuatorianos. Sí, territorio. Ecuador, creo que Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. O sea que ustedes, entiendo, o sea que ustedes colindan fronterizo con Colombia, Perú y qué otro país? De ahí ya se pasa este día ya. De verdad. Estamos todo fronterizo con Colombia y Perú. Bueno, la verdad que para las personas que van a comer, la verdad que Ecuador es un país suramericano y aparte de eso, acordémonos que cada país tiene lo propio y lo sur. Bueno, me gustaría saber, ¿cuántos años tenés? 24. ¿Tu nombre, por favor? Kevin. Bueno, Kevin, a la edad que tú tenés, ¿qué fue lo que te motivó venir a El Salvador o qué te trajo a El Salvador aparte de la seguridad? Más que todo, no sé por mi parte, más que todo por el trabajito, más que todo el trabajo. Más que todo me gusta la música, por la música. Sí, bueno, la verdad que yo veo que toca bastante bien. Para las personas que van a ver el video, pueden ver que tú tienes talento. Tú tocas, ¿cómo se llama el instrumento que tú tienes ahí? Este se llama Antara. Antara. Hay otras que se llaman flauta de pan. ¿Flauta de pan? Sí, hay otras, se llama Antara. ¿Eso lo hiciste tú o lo compraste? No, la compré. De verdad. ¿Y qué te parece si tocamos una pequeña estrofa de alguna canción que te llame la atención o que represente Ecuador acá en El Salvador o algo que te inspire a ti como artista ecuatoriano, por favor? Sí, sí. Es que me sé varias, pero ahorita... Ok, lo más sencillo. No, 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 no. No, 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 no Ok, ustedes, me imagino que si, bueno, por cultura, me imagino que ustedes viven muy, disfrutan mucho lo que es la naturaleza. Sí, eso sí. ¿Cómo es el diario vivir de ustedes ahí en Ecuador? Más que todo nosotros vivimos cerca del campo. ¿Del campo? Sí, casi al campo, sí. Sí. Más no cerca de la ciudad. No cerca de la ciudad, pero ustedes disfrutan la naturaleza y se conectan con la naturaleza. Sí, sí, algo así. Bueno, me parece, la verdad que estaba viendo, aparte de que andas con un traje bastante bonito y bastante típico, ¿este traje qué representa? Como le comentaba, representa una vestimenta tradicional, como le explicaba, de los Andes, más que todo, por decir, de los Andes. Ahí uno puede consultar y puede averiguar más. Sí, bueno, la verdad que está bastante bonito y bastante espectacular, me gusta. Una pregunta, y esos, ¿cómo es que se llaman? Son... Sí, le da ritmo a la música. ¿Lo puedes mover, por favor? Ah, o sea que tú vas jugando, vas combinando esto con esto. Le da ritmo a la canción, más que todo. Sí, ¿cómo es que le dicen ustedes? Los llamamos chac-chas. 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 Chac-chas, pero como que fueran caracoles, ¿verdad? Sí, son uñas. Ah, son uñas, ¿qué son? Son buscados de animales. Ah, de verdad. O sea, que todo eso lo que hace, ustedes lo juntan, los ponen ahí y ya ustedes empiezan a sacar lo que es el ritmo de la... Sí, sí. Esto le da ritmo a la canción, le da ritmo. Bueno, me parece, excelente. Sí. Yo sé que acaba, es tercera vez que vienes a El Salvador. A futuro, ¿siempre van a seguir viniendo o conoces otros países de Centroamérica? ¿O tienen en los planes ir a otro país? No sé, como recién acabamos de llegar, pues de pronto pensábamos pasar un poco más y no sabemos, no sabemos, como recién estamos un mes por aquí. Ok, ¿qué te parece la gastronomía salvadoreña? Sí. ¿Que a ti te gusta comer acá en El Salvador? Sí, pues sí, sí me han gustado las pupusas. Ajá. Sí me han gustado. Como aquí creo que es un plato típico también, sí. No, pero te invito también, fíjate que El Salvador tiene diferentes platos típicos, no solamente las pupusas. Sí. La verdad que hay una infinidad, así como en tu país también acá hay una infinidad. Sí. Oye, me gustan mucho, fíjate las plumas, qué chéveres se ven ahí. ¿Pumas de qué son? Vienen mezclados, vienen mezclados de animales. De todo tipo de aves. Sí, mezclados. Eso viene del de Ecuador, entonces. Sí, del de Ecuador. Bueno, me parece. Bueno, familia, la verdad que para todos ver el video espero que les guste. Primero, que les guste. Segundo, suscríbanse. Y tres, la verdad que pueden ver la realidad. Y es lo que yo les digo, yo creo que cuando un país ofrece seguridad a las personas, las personas vienen, aparte de turismo, vienen a trabajar. Y eso yo creo que la seguridad que transmite El Salvador, eso también influye para que ustedes vengan siempre a hacer turismo y a trabajar acá, ¿verdad? Sí, sí. Ok, me parece. Bueno, me gustaría que le mandaras un saludo a las personas que van a ver el video, ¿te parece? Sí. Para todas las personas, no importa la nacionalidad. ¿Qué le pudieras decir? Sí, un saludo, sí, a todos. De pronto, me miren de pronto amigos, conocidos. Sí, pues aquí Salvador más todo un... Ok. Ok.